El paso del tiempo en las montañas septembrianales de Nostrof estaba ansioso por descubrir si todavía quedaba alguna prueba de la existencia de llanos autos. El paso del tiempo en las montañas septembrianales de Nostrof ¡Suscríbete! 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 Allí descubrí la singular aldea de Usted Ahora abandonada y en ruinas Según la leyenda Llanosauron aterrorizó a los aldeanos Hasta que los canadores Sarfan Lo descubrieron y destruyeron Si había algo de verdad en los antiguos relatos La guarida del infame bambino No podía estar lejos La guarida del infame Demonios La guarida del infame La guarida del infame ¡Gracias! 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 Estaba claro que aquella construcción no era obra de arquitectos humanos. Como atestiguaba en silencio la figura situada bajo el balcón, estos eran los nidos de los seres a la hora. Sin duda me encontraba ante la montaña que sirvió de refugio al legendario Llanos Audron, pero todo el santuario estaba en ruinas, derrumbado bajo la fuerza de algún antiguo cataclismo. Como sospechaba, el engaño del tejedor del tiempo consiguió que llegara siglos después de poder averiguar nada importante. Sin otra cosa a mis espaldas que los yermos que había atravesado, decidí continuar y explorar aquellos cañones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!